Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Buenas tardes, noticias tristes, luto en el cine nacional. Anoche falleció de un infarto a los 70 años de edad. La actriz mexicana María Eugenia Llamas, mejor conocida como La Tucita, su deceso ocurrió en un hospital del municipio de Zapopan, Jalisco. Un fuerte dolor de columna vertebral la llevó a la emergencia en la sala de audigencias y desgraciadamente murió. Sus restos ya han sido cremados y posteriormente sus tres hijos decidirán donde tendrá el descanso eterno esta gran actriz de la época de oro del cine mexicano. Y hoy aquí en Cadena 3 Noticias vamos a recordar un poco de su obra, de lo mucho que dejó esta mujer en las artes y también en el cine. Su ternura logró cautivar a través de la pantalla grande. Sus frases fueron célebres. Pasaron a la posteriora. Su ingenuidad y las traesuras de la niña de cabello rubio de prensa se convirtieron de inmediato del agrado del público, trabajando en aquellos años al lado del máximo ídolo del pueblo, un infante, con la gran Sara García. María Eugenia Llamas nació en la Ciudad de México en el año 1944. Fue hija de padre español y madre leutania, refugiados de nuestro país en la guerra civil. Durante esa década y los 50's, teniendo solo 3 años de edad, comenzó a trabajar en la pantalla grande, siendo considerada la Shirley Temple mexicana. Siendo solo una pequeña, su más memorable actuación llegó en los tres huastecos en el año 1948, siendo hija de un terco y rudo Pedro Infante. También colaboró en la cinta Dicen que soy Mujeriego. Su fama llegó prematuramente y de inmediato fue el centro de atracción gracias a su talento histrónico y su inocente perfil. ¿Para qué me dejan ahora? ¿Si ya me conocen? Sí, ya te conocemos. Siendo una niña, trabajó en una docena de cintas, entre las que destacan títulos como El Seminarista, Las dos huerfanitas, Los niños miran al cielo, La segunda mujer, entre otros. Su última aparición en cine fue en 2008 con la cinta Más Allá de mí. María Eugenia Allá más fue ganadora del Premio Ariel en 1952 por Mejor Actuación Infantil. A lo largo de su vida como adulta fue reconocida innumerables veces en festivales de cine o entregas de reconocimientos a lo mejor de la actuación en México. En 1966, radicando en Monterrey, Nuevo León se casó con el locutor y actor mexicano Rómulo Lozano y tuvo tres hijos. En dicho estado fue coordinadora del Instituto Nacional de Bellas Artes y se desempeñó como docente al impartir cursos y talleres de narración oral escénica, teatro y creatividad. Además, fue directora de cultura del municipio de Monterrey. Descanse en paz. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.